Humanos infelices, perdón déjenme aclaro la garganta Gracias Humanos infelices, son tiempos la verdad muy emocionantes Ustedes saben, Lozoya está pues cantando De hecho ayer se aventó su más grande concierto Lozoya cantó hermoso Bueno, se filtró, pero igual En la mañanera de hoy, no sé si la vieron Les aconsejo que la vean y se toquen Véanla en la mañanera porque El Cotton Head Sobrado el vato Andrés Manuel Peje Obrador Sobrado A mí se figuró como que sería Sin playera, con una chela en la mano Así de Ahora sí Pregúntenme lo que quieran de Lozoya Humanos infelices El Cotton Head de la mañanera se vio Sobrado, son noticias buenas Hasta la prensa ya está temblando Maldita sea Hola humanos infelices Yo soy Maca Laquech Su pinche líder espiritual Mamasté Santo patrono de los jodidos Sultán de Jalisco Suscríbete a este canal Porque el silencio nos está matando Suscríbete Dale like Y dale click a la campanita Para que te avise Cuando se me directan los pezones Y cuando subo video Recuerden que hoy es jueves ¿Qué pasa los jueves? A las 10 de la noche en mi canal Exactamente perro Hacemos comuna en mi canal Hoy en vivo A las 10 en mi canal Hablaremos de esto Y de mucha Pornografía Humanos infelices Vean Como el Cotton Head Como les digo Este Sobrado Sobrado Sale a la mañanera Este Y pues dice que Ni siquiera leyó todo Que porque le iban a dar pesadillas Escuchemos A El gran Sweet Cotton Head Sobrado el vato Escuchemos No la terminé de leer Son 60 páginas Porque son 60 páginas 63 para ser precisos 63 páginas Sí, es un documento largo Sí Y además me estaba yo desvelando Y no quería yo tener pesadillas Amblo no quería tener pesadillas Tipo Esta reportera Que ya le pusieron Lady, Lady no sé qué Lady Chanel La pesadilla de Amblo Amblo Dame bolsas Chanel Y Amblo No No Amblo Págale la colegiatura A mi hija Ay No Amblo no quería tener Esas pesadillas ¿Quién quiere tener Esas pesadillas? Maldita sea Este Sigamos escuchando al Cotton Head Dice que No lo leyó todo Porque le iba a dar pesadillas Pues que ahí Pon a Beatriz Gutiérrez Miller A que te haga piojito Y no necesariamente en la cabeza Sigamos escuchando Mamas Infelices Por lo que estaba yo Eh Leyendo Porque Si está Cabo Escandalosa Está más fuerte que una serie de televisión Como lo había comentado Toma fuerte Las preguntas del Del Milhouse Milhouse ¿Qué pasó? Nos íbamos a poner Este A dieta Te ve igual mijo Estamos en COVID Estamos en pandemia Las personas de tu rodada Están en peligro Hay que bajar de peso Maldita sea No lo digo por mamón Lo digo por salud Este Milhouse Tenía rato que no lo veía Y está igual compa ¿Qué no se quiere? Lo estoy cuidando Que se cuide del COVID Está en el grupo de riesgo No lo digo yo Lo dice la ciencia Maldita sea El Milhouse Lo que le pregunta a AMLO Es peor que una serie ¿Eso qué cabrón? ¿Eres keniano AMLO? Chingana Humanos infelices Así está la cosa Está que arde Como dice mi papá La cosa Está que arde Eh Ahora Esas 60 páginas Yo no las he leído Pero humanos infelices Se están comiendo A Lady Channel ¿Quién es Lady Channel? Pues esta periodista Que ya se confirmó Que recibía Bueno se confirmó Pero lo soy Ya dice Este Que Videgaray Le contó Que Videgaray Pues ahora sí que maiciaba Maiciaba A esta periodista Que no voy a decir su nombre Bueno sí Lourdes Mendoza Está más quemada Eh Que líder de De la luz del mundo Ya que pues según eso Eh A Para no hablar De la asquerosa reforma energética Este Pues recibía Bolsa Channel Eh Recibía 50 100 mil pesos al mes Por parte de Videgaray Y Videgaray Le pagaba la colegiatura A su hijita Ay Pobre periodista Tanta necesidad Tenía De ser fifí No de comer No de un techo Eso ya lo tenía Pero es su necesidad De ser fifí De poner a su A su hija en la mejor escuela De codiarse con gente rica Y millonaria Por eso es su necesidad De ser fifí O si es una mujer luchona Pero de las No tan luchonas Porque Básicamente viven bien Pero quieren más Y Y venden su culo Bueno No su culo Su profesión Este Al mejor postor Miren Por una bolsa Gucci Y 100 mil pesos al mes Y la Y la colegiatura De tu hija Tradicionas a tu pueblo Tradicionas a tu país Y Y tú Quedas como una Este Prensa prostituida Esto es muy triste Como esta mujer Ahorita Pues ya se ganó El título de Lady Lady Chanel Eh Y cuantos como estos Aquí está Lady Chanel Miren Con Fox Con este Lozano Con Mead Con Es una panista Miren Esta mujer Este Si tiene dignidad Debería de decir Renuncio Si me cacharon Bye Pero no Se siguen defendiendo Dice que va a Dice que va a demandar A Lozoya Yo le quiero decir A esta mujer Que me mande Un dibujito De su hija Porque siento que También como mexicano Me corresponde Digo Entre todos los mexicanos Con los impuestos Le pagamos la colegiatura En la mejor escuela A su hija Pues mándame Un dibujito De tu hija Por lo menos Una fotito Para conocer A la mujer A la niña Que mantenemos Todos los mexicanos Y no sabíamos Ahí le encargo A esta periodista Que mande una fotito De su hija Un dibujito Para ponerle Mi refri Digo Siento que me corresponde O estoy mal Compas Humanos infelices La gente aquí Se está burlando De la Lady Chancla Pero es la punta De la Digo Lady Channel Channel Chancla Este Miren Estos Es la punta De la Lady Channel No Quienes son Los periodistas Machuchones López Doliga Loret Esos perros Agarraban Sus Y se inventaban Medios de comunicación Y pum Millones de pesos Obviamente Como es periodista Como es mujer Este La hacen menos Estos Por eso la compraban Con tan poquito Y la mujer Pues también Con una bolsa Ahí Bueno Cada mujer Este Sus deseos Este Pero los Machuchones López Doriga Y Loret Seguro Esos perros Recibían Hasta Millonzazos Y se ha comprobado Que si recibieron Cientos de millones Humanos infelices La cosa está Así de asquerosa Les voy a pedir Por favor Que todos saquen Sus redes sociales Y es momento Aquí de apretar Hay que hacer presiones Es momento Y unirnos Irnos Sobre el PAN Sobre el PRI Sobre estos Sobre la prensa Sobre los periodistas Es momento Humanos infelices Saquen sus redes sociales Y todos Hay que crear el cotorreo Este Ponen tu Facebook Para que tus Tus conocidos Y amigos Y primos Que tienes en Facebook También se enteren de esto Porque hay mucha gente distraída Están escuchando a Maluma Están haciendo otro desmadre Y creen lo que dice Chumel Aún Creen lo que dice Lo que escuchan en la radio Y en la radio Nos están mintiendo Así que compas Tenemos una pinche labor Que hacer No hay que dejar Al nuevo gobierno Solo El pueblo El pueblo Puso al gobierno Y ya estando ahí No vamos a No lo vamos a apoyar Tenemos que apoyarlo Humanos infelices Eso fue todo Comparte este video Si eres patriota Maldita sea Dale like Comparte este video Haz patria Comenta Suscríbete a este canal Hoy Jueves A las 10 de la noche El macanado Se va a poner muy Sensual Eso fue todo Siempre a la izquierda Tóquense el glúteo Adiós